Chiquita, porque le pasó ¿Quién le dio un regalo? Ah, no te lo veo cuando me dice ¿Quién le dio un regalo? ¿Oí? Sí ¿No le dio un regalo? Ah, para que le quede un regalo A que se compren lo que queda ¿Qué papá? No, porque está triste Yo le hice una cosita por aquí ¡Venga, venga! oye oye miren a ver, ¿cuánto consiguió? a ver, yo ve eso es que eso yo veo en el yo veo en las chivinditas los perros ahí está, le dije yo y la grave el agonero el agonero es un plato precioso el agonero también ah, se lo canta la agonero